Aquí estamos tomando y en el país le vamos a subir. 2 horas 20, veme la verga. 2 horas 20, veme la verga. 2 horas 20. 2 horas 20. 2 horas 20 hasta aquí, hasta Chubitayo. 2 horas 20. ¿Qué gato te cojo, gato, chupita? Aquí peleando los buses de San Francisco con la sentinela. Sentinela. 102, 102. 102 sentinela. Con San Francisco 37. Dándose ahí.